El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos Y al acertarlo todo se derrumbaría Esta es la segunda mano No tengo un peso arriba Yo no juego de barrio ¿Cuánto tú tienes los bolsillos ahí para ahogar? Yo voy a contar dos mil pesos Pero yo me quiero llevar a tu mujer Y quiero hacer el amor aquí mismo con lugar Ah, pero él está seguro que va a ganar Vamos a hacer una cosa Entonces tú crees que la mujer mía lo que vale dos mil pesos Abusador Está bien, dos mil cien, pero ya no voy a bregar Dos mil ciento cincuenta Dos mil ciento cincuenta Se fue Si tú ganaste Es tuya y puede hacer la mola ahí Y le hago la mola aquí mismo en el domino En el domino ¿Tú estás viendo, mami? Que tengo una fantasía de hacer en la cajita ¿Y si una pieza de esa? No, no, tranquila No, no, tranquila Solo quitamos la mola ahí, tranquila Vamos a esto Vamos a jugar a domino Señor ¿Qué es barajar? ¿Barajar? Lo que usted está haciendo ahí Eso es barajar Usted no está haciendo nada ahí Nada Y cobra a ella por eso Y barajando ahí No tiene madre esta vaina Güey, güey ¿Qué es lo que es, güey? Güey, güey, güey Güey, güey Güey, güey Güey, güey Güey, güey Estoy arrestando ¿Qué arrestando? Perdón ¿Con quién tú vas a jugar? Vamos a ver Bueno, con el que pierda Con el que pierda Con el que pierda Está abierto, está abierto Está abierto Oye, aquí Dale, dale ¿Querés tú que vas? Güey 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 Ahí vamos a hacer tranquilo Pero vamos para acá No hay problema Voy a ir Voy a ir Voy a decir a ti Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, papacita Estaban feos ustedes en esta vuelta, eh Estaban feos Estaban feos Estoy pa' soledad ¿Estás nervioso? Estoy nervioso Ay, pero nervioso ¿Por qué? Pero ahora está complicado Ay, coño ¿Qué es eso? ¿Por eso? Ahí Voy a la maracita Aquí está jugando con gusto, oye Sí, 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 sí No voy Es pa' que no vaya Tú vay De frente, me lazo Uno Ah, no, esto es otro juego Pues también No, no voy No te preocupes que yo gano Tres ¡Bien! trampaos Y aquí hay cuatro ¡Tres Tres Tres locos ¡Hay 27! ¿Recójalo? Que ganaron las águilas Como siempre Vamos a esto Quítate la ropa que aquí que se va a trabajar esa fue la puerta voy a hacer el amor aquí mismo que mire el pueblo y me la manda a desayunar por favor por favor por favor la de la que ya sabe lo que hace usted tiene la cama y eso es y e e y salte, y toma ay brinca, 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 la salta, la salta, azaavoso, azaavoso azaavoso, azaavoso Si tú no tienes valor, si tú no tienes valor, quédate en tu casa, ¿a qué vienes a embromar para joderme la vida? ¡Chus, carajo! ¡Chus, carajo! ¡Chus, carajo! ¡Pues nada nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Pues nada nos vemos! ¡Y tú y yo hemos hablado! ¡Y tú y yo vamos a empezar a hablar ahora, ¿eh? ¡Tú no tienes nada que hacer en tu casa! ¡No, no! ¡Ayúdate! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah, tú entiendes que tú me estás ayudando a mí! Yo no quiero Pero es el cuerpo que me lo pide Yo estoy relajando contigo Si yo vengo a jugar aquí tranquilo ¿Por qué diablo tú vienes a hacer meseña a mí? ¿Por qué? Si yo no te lo he pedido Por eso es que te gana tu maldito trompolio Y después estás diciendo que yo te doy Que sea la última vez que yo esté jugando domino Y pierda la mujer mía por ti Porque tú estás haciéndome señas O sea, desgraciado, ¿qué señas, diabos? No me mola la picada que tengo Y se me mete un grado de arroz Ay, mi amor Ay, qué emoción Ay, qué complaciente Ay, gracias Cuando uno conoce a una bella persona Por primera vez Yo estoy tan emocionada Mira, yo tenía una gana de venir a este restaurante Me han hablado maravillas de él Y que la comida es exquisita Bueno, ya tú puedes ver, mi amor Que nos esperan con vino en la mesa Ay, claro que sí Pues vamos a llamar al mozo Y ese vino No sé, pero se ve Se ve bien ese vino Delicioso Delicioso El mozo Pide por tu boca Está muy sincronizado usted Ojalá tenga así sincronizado en la cama Porque a veces está sincronizado aquí En la cama hay un delay Así es la vida Tú sabes que es ¿Me puedes mostrar la carta? Ah, sí, aquí está Sí, ahí está Ok Puedes pedir No me digas que a ti te mandaron carta No, no sé ¿Qué vas a pedir, mi amor? No, 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 mi amor Descuida, descuida Pide todo lo que tú quieras Que aquí está papi Bueno, mi amor Me vas a traer un salmón Con puré de guineo Me vas a traer unos fettuccini a la crema Y vas a traer de sushi Repítame lo de la fete Fettuccini a la crema Fettuccini, fetuccini Me vas a traer unos camarones al ajillo Pan tostado con crema de petrilli También me vas a traer un carpaccio de pulpo Y de plato fuerte Ya, mami, está bien Ya, se vieron que aquí el mero era buenísimo Traemos un mero a la meñera Un mero a la meñera Exacto, muy bueno, muy bueno Y de postre Me vas a traer un brownie De chocolate blanco Chocolate negro Con una bolita de helado Perfecto, perfecto No hay problema Y también un copo a lorna Un copo a lorna Y un cheesecake de Oreo Sí, está bien Un cheesecake de Oreo o Nutella Que no se te olvide de la Nutella Está bien Gracias Ya, venga, ¿y usted qué va a pedir? La mardita cuenta Con lo que está pidiendo No me da para yo comer Hay un reperquero Hay un reperquero El barrio te ha encendido Llamen a los bomberos Llamen a los bomberos Llamen a los bomberos No me da para yo comer ¡Venga! ¡Adelante! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Ay Dios, cuánto tiempo! ¿Cómo estás, amiga? ¡Qué bella! Me encanta, parece una princesita ¡Ay, sí! ¡Mira, amiga! ¡Esta farda que me la compré! ¡Mira qué belleza! ¡Qué linda está, amiga! ¡Sí! ¡Préstamela para salir con ella! ¡Amiga, mire su crucerita! ¡Mira, amiga! ¡Esas cuatro crucerita que me compré! Pero qué bella, amiga, préstamela para salir con ella. Espera, espera, este no es lo último. Mira este último iPhone que me compré, amiga. Era el iPhone 12, amiga, préstamelo para salir con él. Amor. Mi amor. Mira, mi cosita de mi novia, mi amor, mi amor, mi vida. Mira, amiga, te presento a mi novio Pancho y no me digas que te lo preste para salir con él. Eh, ¿otra vez? No, amiga, es que yo no salgo dos veces con el mismo hombre. Secretaria, ¿me mandó los correos a los bancos? Ay, sí, jefe. ¿Qué le sucede que la noto triste? Ay, tengo que contarle algo. Dígame. Pero es que no sé cómo decírselo. No, usted tiene una cara de tragedia que me está asustando. Espera un momentico. No me diga que se me murió mi chihuahua. Eh, chihuahua. Ay, chihui. Ay, chihui, Dios mío. No, jefe, no es eso. El perro está ahí. No es eso. Pues dígame. Ya, espérese, ya sé. Me chocaron las jipetas. ¡Me chocaron las jipetas! No puede ser una jipeta nuevecita. Me la chocaron. ¿Fue eso? No, jefe, no es eso. No me diga que invadieron los haitianos, pero de una manera ya, de verdad, sí, invadieron los haitianos. ¡Fue eso! No, jefe, no fue eso. Pero, secretaria, por el amor de Dios, usted me tiene a mí, me tiene a mí nervioso. Dígame qué es lo que sucede. Su esposa se fue con su chofer. No, 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 no puede ser. Mi esposa se fue con su chofer. ¿Se fue? Sí. Ay, Dios mío. Lo que traje, ya yo me quiero morir. Ay, yo me voy a subir ahora mismo a la soltera y me voy a jodir para abajo. ¿Y tanto usted lo quería? No es que yo no sé manejar ¿Y ahora quién me va a llevar a la casa? Hay un repertero, hay un repertero El barrio te ha encendido, llamen a los bomberos ¡Eso es una herida preciosa, mi amor! ¡Bello, mi amor! De tiendas desnudo, la que queda ya, miren esa esquina ¡Ay! ¿Eso es José? Sí, manita, es el José Pero él no usa mascarilla, él no se cuida Eso era antes, mi amor, ahora la gente está tomando conciencia gracias a Telemicro Ay, Dios mío, porque eso es raro verlo con mascarilla, ¿eh? No, no, ya se está cuidando Hola, hola, chicas, ¿cómo estás? Ay, José, hola Una pregunta, ¿desde cuándo tú usas mascarilla? Desde que mi mujer me partió la boca Hay un repertero, hay un repertero El barrio te ha encendido